Para extender por 15 días más la cuarentena nacional, obligatoria. Este anuncio del presidente ha desatado una serie de dudas, ya que la población no tiene claro cuándo finalizará la cuarentena domiciliar. Sin embargo, para entender claramente, hay que explicar lo siguiente. El decreto ejecutivo número 14 da vida a la cuarentena domiciliar, vence el próximo 14 de abril, pero con la prórroga solicitada por el mandatario, usted tendrá que estar en su casa hasta el 28 de este mes. Según los representantes de Acción Ciudadana, esta acción se puede realizar sin el estado de emergencia y el decreto de excepción. Tendríamos que esperar el decreto ejecutivo que se emita al respecto para tener en consideración si se va a derogar o se va a ampliar qué medida va a tomar el gobierno respecto del decreto que establece la cuarentena. Es decir, si el ejecutivo va a emitir un nuevo decreto, que entiendo que eso es lo que sería un nuevo decreto, para obtener la obligatoriedad de la cuarentena. Sin embargo, Casa Presidencial confirmó que pedirá la ampliación del plazo de la ley de emergencia nacional y la suspensión temporal de garantías constitucionales. Por esta razón, el presidente de la Asamblea Legislativa dice que están atentos al llamado del presidente de la República. El decreto termina el martes 14, de manera tal que nosotros tenemos sábado, domingo, lunes y martes para poder de alguna manera construir un acuerdo. Mientras se define la prórroga, Acción Ciudadana es de la idea de que las autoridades de seguridad pública y el Ejército deben tener cuidado de no violentar los derechos fundamentales de la población y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana. Gracias.